A pesar de que... Hola, dos. Ahí déjame para cantar. Pero más para no gritar. Yo me enamoré. Malo, ahí, no. Va a pitar. Dale la mala ganancia y dale volumen. A pitar. Dale la ganancia y dale volumen. ¡Aló! ¡Qué bien! ¡Qué no! Dale. Hola, hola. ¡Hola! ¡Aló, hola! ¿Me bajaste el mío? ¿Me bajaste? ¡Hola, hola! Ahí, ahí. ¡Hola, hola! ¡Hola! Así hacen los... Hola, dos, tres. ¡Hola! ¡Halo! ¡Hola, chico! ¡Hola, chico! ¡Halo! ¡Ajá! ¡Halo! ¡Sí! ¡No, chiquera! ¡Sí, me subo de acá y... ¡Tres, tres, tres! ¡Hola! ¿Cómo ven? ¿Lo más, loquito? No dice mentira que el que mejor suena es el mío. Está loquito. Señoras y señores. Pruebe el sonido. Nos vamos. Final. Hola. Está pitando. Aló. Está horrible. Aló. 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 Eso, por ahí va ahora. Al mío no le va al resto. Por los de acuerdo al lado. Porque si pones al resto alto. Yo le pongo. Aló. Dos. Hola. Dos, tres, cuatro, cinco, uno. Ahí está bien. Aló. Aló, aló, aló. 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 Aló, aló. Aló, aló. Aló, aló. El micrófono en la boca Nos fuimos Ajá Bueno ¿Qué huele? Abre un poquito para la cámara Con cosas más comunes Ahí está ¿Cierto? Abre un poquito para la cámara El player de marcha Aquí se me va por aquí Uno Uno Cuatro Tres Dos Uno Tres 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 Buenas noches, mis amigos, la tertulia va a empezar Con canciones del recuerdo que nos hacen disfrutar Buenas noches, mis amigos, la tertulia va a empezar Con canciones del recuerdo que nos hacen disfrutar Muy buenas noches a todos nuestros buenos amigos que ya están en la sintonía de Tertulia Musical Activa Buenas noches, William, buenas noches, Hugo, buenas noches Jorge Bravo Piano Más Buenas noches, amigos Un gusto estar nuevamente con ustedes en esta sintonía Saludando desde acá, desde este canal Con nuestros amigos invitados también a este programa Como es William y ahora Hugo Buri que ya se incorporó a nuestro staff Parece que Don Sata ya le ha dado permiso Tuvo que hacerle una broma a Don Sata ¿Cómo fue esa broma que le hiciste a Don Sata para que te dé permiso? Que lo hice asustar Y él se dio la vuelta como lo cogí desprevenido Se dio la vuelta y dijo, ¡ay Dios mío! Dijo, ¡ay Dios mío! Salió asustado Así es Oigan, por acá, Adelis Semayo dice Estoy, aquí estoy, amigos de la Tertulia Musical Activa Compartiendo, dice, esta tarde y noche ya Gracias Adelis, nuestra fan destacada de Tertulia Musical Activa La más destacada, sí, 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 es cierto Verdad, eh No sé si es que este volumen ¿Me puedes dar un poquito más? Dale, alba Hola, 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 hola ¿Aló? Aló, alóquito Aló Bueno, por ahí va Bien Adelis, ponga ahí qué es lo que quiere escuchar Jorge la canta, yo la canto, Huguito la canta Bueno, ya Huguito ya tiene sus temas Establecidos Ustedes me dicen qué más o menos quieren Y si lo tenemos, lo ponemos Ah, tenemos un problema aquí con este maos Jorge, ¿qué quieres escuchar tú? ¿Los enanitos verdes? Bueno Vamos a ver Empecemos con algo suave Algo suave Ya, y vamos de menos a más De menos a más, vamos entonces Vamos, vamos Ah, ya, está bien Pero ya estamos acá Y si lo sé Sé si lo quieres, que te voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, que la pobreza sabe que es. Quiero llorar, y me destroza y me pienso que así, y más que ahora no hay que decir, me duele lo que tú haces así. Quiero llorar, y me destroza y me pienso que así, y más que ahora no hay que decir, me duele lo que tú haces así, y más que ahora no hay que decir, me duele lo que tú haces así. Quiero llorar, y me destroza y me dole lo que tú haces así, y más que ahora no hay que decir, me duele lo que tú haces así. Quiero sentir el mal de lo que tú has de sufrir, pero recuerda a Dios perfecto y puro verás, madre, mil cosas mejores que más, pero un cariño sincero a más. Sé que olvidarlo, eso es que dejas y que cambiarás, por la aventura que tú le das, será juntarse y nunca saldrá. Pero recuerda a Dios perfecto y tú no verás, madre, mil cosas mejores que más, pero un cariño sincero a más. Sé que olvidarlo, eso es que dejas y que cambiarás, por la aventura que tú le das, será juntarse y nunca saldrá. ¡Oh! ¡Oh! ¡Saba! ¡Tucarse! Con mucho cariño para él y también. Tertulia Musical Activa, compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. Estamos saliendo súper estéreo, ¿ah? Súper estéreo. ¿Sí? Ni yo me la tengo. Dice acá, también de Juan Camacho, a ti mujer, dice doña Arely Ceballos. Esta tarde y noche, compartiendo Tertulia Musical Activa. ¿La tienes? ¿De qué? ¿A ti mujer? ¿De quién es? De Juan Camacho. No. ¿A ti? No la tengo. No, no, no. Este, bueno. ¿Diga algo, por favor? Un saludo para todos los que nos están viendo y como decía una propaganda de un payasito en un circo. Si les gustó, recomiéndenos, compartan. Y si no les gustó, lo mismo, a sus enemigos, para que estén martirizados con nosotros. Así es. Bueno, hoy vamos a traer aquí a nuestra tertulia musical un tema del compositor, del cantante José Luis Rodríguez. Y dice así. Vamos a ver. Hoy vamos a traer aquí a nuestra tertulia musical un tema del compositor, del cantante José Luis Rodríguez. Siempre. Este tema lo vamos a traer aquí a nuestra tertulia musical un tema del compositor, del cantante José Luis Rodríguez. Este tema lo vamos a traer aquí a nuestra tertulia musical un tema del compositor, del cantante José Luis Rodríguez. Este tema lo vamos a traer aquí a nuestra tertulia musical un tema del compositor. Este tema lo vamos a traer aquí a nuestra tertulia musical un tema del compositor, del cantante José Luis Rodríguez. Pero enamorado, voy a perder la cabeza por tu amor, como no despierdeme una vez por siempre en este falso sueño. Y al final me aclaro que te estás burlando, que te estás riendo, en mi propia cara, de mis sentimientos, de mi corazón, voy a perder la cabeza por tu amor. Si te quiero y quiero de esta forma loca, que te estoy queriendo, yo no soy la roca, hoy y a la hora, soy de carne y hueso, y quizá mañana oigas de mi boca, para que esté conmigo. Un saludo para Gustavo Caicedo, para Rodrigo Santa, para Adel y Sebastián, los que están en la cinturilla de Tertugia, aquí va. ¡Datudo, Gustavo! Comparta, comparta. Bueno, Gustavo es un colaborador de la pirama. Saludo, Gustavo, allá, que a todos vosotros. Bueno, yo creo que estás en mi poder, tú te vas soltando, te vas escapando de mis propias manos. Hasta ese día que tú quieres volver, y otra vez me encuentro a ser pagado y triste, pero enamoraré. Vuelvo a perder la cabeza por tu amor, como no despierta de una vez por siempre, de este falso sueño. Bueno, un saludo para Gabriel Ordóñez. Saludos, colegas, psicólogos, para Gustavo Caicedo, allá, y a todo el personal de Plasticama. Bienvenidos a esta tertulia musical activa, compartiendo desde Guayaquil, Ecuador. ¡Cebre! Tenemos otro tema del maestro José Luis Rodríguez, que ese también lo tiene loco. Bueno, dueño de la verdad, y la verdad es que no somos dueños de nada. No soy yo, el que hace crecer tu alegría, y ocupa en tu vida un lugar especial. No soy yo, el que hace soñar con la luna, y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, el que hace soñar con la luna, y ver en la lluvia, gotas de cristal. No soy yo, ese a quien tú le dices mi duelo, yo soy solo un perro, que tú haces alta. Y que buscas cuando sientes ganas de un hombre que te haga sentir de verdad. Bueno, dueño de la lluvia, gotas de cristal. Dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada. Una lejir, me hace soñar tu biencidado. Dueño del aire, me sigue en reflejo. de la luna sobre el agua, dueño de ti, dueño de qué, dueño de nada, una de aquí que hace lembrar tu piel sin alma, dueño del aire y del rengreso, de la luna sobre el agua, dueño de toda el agua, dueño de nada, no somos dueños de nada, por acá Arevi Ceballos dice, muy linda canción, pero no soy yo, soy yo, el que siempre comparte tu vida, tus penas y risas, y tu realidad, no soy yo, el que pasa las noches de mi vida, cuando la tristeza llega, perturba tu hogar, no soy yo, ese a quien tú le dices, mi dueño, yo soy solo un perro, que tú haces saltar, y te buscas, cuando, cuando tienes ganas, de un hombre que te haga, sentido de verdad, sueño de ti, sueño de nada, una de aquí que hace lembrar tu piel sin alma, sueño de nada, sueño de nada, sueño de ti, sueño de qué, dueño de nada, una de aquí que hace lembrar tu piel sin alma, sueño de nada, 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 una de aquí que hace lembrar tu piel sin alma, belleza, te sacó la pica, compadre, muy bien, bueno, realmente no somos dueños de nada, como dice la canción, porque nadie posee a nadie, somos dueños solamente de nuestros pensamientos, de las creaciones que hacemos con la mente, esas sí son nuestras, nuestras emociones, nuestras pensamientos, nuestros sentimientos, pero no somos dueños de las personas, cada persona tiene libre albedrío, tiene derecho a vivir como desee vivir, y vivir las experiencias que desee vivir. ¡Vive la vida, vívela hoy, vívela, vívela, como que fuera! Nos pidieron Leodán, ¿cierto? Cualquier tema de Leodán, ¿no? Así es, cualquier tema de Leodán, vamos a ver a esta Leodán. Leodán también tiene belleza de canciones. Esta que dice, me estoy portando mal, ¿la conoces? Me estoy portando mal, bueno, vamos. Ok, para Leodán y todos nuestros amigos, en la tertulia, ¡a el otro lado! ¡Vive la vida! Estoy portando mal, ¿como se han visto? No tenemos noche, no tenemos noche y me brindís, pero unos meses�fenos. Me voy a ir a sentir, mi lástula creer. Grito de lo que sé, tú no las veo en mal. Y empezó a notar que Dios dio lo que sucede de amor, que no está más que como la llave a Dios. Con él, con ella un poco más bien, ella, pero mi corazón no quiere comprender. Y daré tu nombre, Julián, tu nombre, mi amor, tu no sabes que ayuda, que también se muera. Me estoy portando mal, siempre, siempre, no debo hablar así. Yo sé que eres feliz, pero tienes tu hogar, porque la conocí, y la ayudé a querer. Y hoy quiero enloquecer, y no la veo más. Un saludo para Henry Navarro, dice, saludos a Cristo. Un saludo, querido Henry. Gracias por estar conmigo. Saludos, Henry. El nombre es pintado. Y daré tu nombre, mujer, tu nombre, mi amor, tú sabes que en mi mar, mi marido no se puede amar. Me estoy portando mal, no debo hablar así. Yo sé que eres feliz, pero tienes tu hogar, porque la conocí, y la ayudé a querer. Yo no puedo conocer, si no la veo más. Yo no puedo conocer, si no la veo más. ¡Complacida! ¡Complacida, nuestro amigo Lenín! ¡A ver, Ceballos! Ahí está la canción de... Leíto de Adán. ¿Te estás portando mal o te estás portando bien? Las dos cosas. ¡Malcriado! No, hay un dicho que dice, pórtame mal para que te traten bien. ¡Bendeza! Y si se porta mal, como dice nuestro amigo Jorge Palacio, me avisan. Hay que pensar mal para que te salgan bien las cosas. Piensa mal y te harás bien. Así también es otro, ¿no? Así es el refrán. No. Piensa mal y acertarás. ¡Bendito Dios! Gracias, dice Arelis. Saludos, gracias, Arelis, por compartir. Comparte también la programación y hágala más grande. Ahora sí, nos vamos con... Vamos con los de Rícolas. Un tema también muy bonito. Vamos a ver si nos da la garganta. Vamos a gritar aquí un poco. Todos vamos a gritar aquí. Míralos. Míralos. Vamos a gritar aquí a nuestro amigo Tomasito. Me están lagrimiendo los ojos, Tomasito. Abrace la almohada fuertemente. Míralos. Los momentos que se olvidan pasar. Esos instantes que siempre recordarán. Los días se van. Muy buena suerte que deseo al partir. Le pediré, compañeros, que te hagan un de mí. Hasta el final, estoy seguro, te darás por mí. Vamos a gritar. Llorarás. Llorarás. Llorarás cuando te arrues de mí. Suplirás cuando intentes ser feliz. Y el Señor me pedirá volver a mí. Y verás, y verás, que no es tan fácil olvidar. Olvidarás cuando se ha perdido a amar. Llorarás. Llorarás cuando intentes ser feliz. Llorarás. Llorarás cuando te arrues de mí. Suplirás cuando intentes ser feliz. Y al Señor me pedirá volver a mí. Llorarás cuando intentes ser feliz. Y verás, y verás, que no es tan fácil olvidar. Olvidarás cuando intentes ser feliz. Y verás, y verás, que no es tan fácil olvidar. Cómo te he enseñado yo, cómo te he enseñado yo, cómo te he enseñado yo, cómo te he enseñado yo. Un saludo por acá, Henry Navarro dice Inviten, inviten Saludos para mis consultoras Zona 1732F Le manda a su empresaria Lorena León, mi amada esposa No llores, mi hijita, yo la amo siempre Y usted me ama también Tomasito, ese amigo Henry Canta bonito Sobre todo cuando canta Tiritando, perfecto Está diciendo que lo invite Sí, ya vamos a coordinar eso Bienvenido a esta tertulia Musical activa de todos los viernes A partir de las 6 De la 6 y media de la tarde Bueno, no con una publicidad ¿Qué es el problema? Soluciones eléctricas Ingeniero Soluciones eléctricas Por supuesto que En su casa Más que todo en la parte Industrial Comercial También, claro En viviendas Podemos trabajar Pero más al área industrial Y comercial Esa propaganda Esa propaganda también está para nuestro buen amigo William Cerro Y ya que me nombraron Yo también tengo que decir Que para fiestas Para reuniones sociales Ya estamos nuevamente En la palestra Si quieren a Jorge Solo con su piano Piano Man Lo quieren a William Y Jorge O me quieren a mí A mí A William Y a Jorge Y si quieren también Transmitimos directamente Conmigo Tomasito A la cabeza Bien amigos La voz de los tres Son muy bonitas Felicito Señor El 4 Tomasito Tomasito Vamos a ponerse en una cámara Para uno de mí Estamos bien mejor Posa lo que es Y no sale Vamos Vamos con los Lo que no sabe la gente Es que Tomasito No tiene ni un pelo de tonto Nos hemos dedicado A ser terrícolas Estamos en Marte Ahora estamos en la Tierra Jorge Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Muy pronto partirás Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más porque lloras Si es que tú volverás Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sura este poder Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sura este tormento Me quedas tú Juro que te amo Juro que te amo Tu nombre estoy gritando Mientras partiendo Tú me escucharás ¿Qué falta tú me hagas? ¿Qué falta tú me hagas? Contigo ser el mundo entero Y tú quedas Y mi sentimiento Y mi sentimiento No lo cambia de jamás Aunque sura este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambia de jamás No lo cambia de jamás Aunque sura este tormento El tormento Me quedas tú No lo cambia de jamás Y mi sentimiento No es que quiero coger El programa para ver Pero Tomasito No me aparece Tomasito Vamos a buscar un nombre Para el trío Ahí con las llamadas Con los escritos Los mensajes En dúo de no No somos tres Pues vaya El trío Eso es lo que diga el público Que nos juzgue un nombre El trío COVID-19 COVID o no COVID No COVID Se lo cogieron Lo que pasa Bien Vamos a hacer algo también Con los boleras Yo había acabado de enviar Con los escritos Adelante Bueno Después de tremenda interrupción Bueno Vamos a hacer algo El maestro Celio González Para los boleristas De nuestra época Un poquito de volumen Amor sin esperanza Ese es el mío Te espero sin saber Por qué razón Si te llamo No responde Si te gusto Nunca te puedo encontrar Amor sin esperanza Ese es el mío Malaya sea mi suerte Con tu amor Donde vive Donde has sido Donde fuiste a jugar Con este amor Me duele el corazón No siento el alma Me matan los recuerdos Que me nacen Tu retrato está colgado En el cuartito Donde vive No siento A las siete veces Amor Sin esperanza Ese es el mío Espero sin saber Por qué razón Si te llamo No responde Si te gusto Nunca te puedo encontrar Esa canción Esa canción es de la época Cuando Velasco Ibarra Era presidente De Ecuador Me duele el corazón Me duele el corazón Al alma Me matan los recuerdos Que te casen Tu retrato está colgado En el cuartito Donde vivo Donde vivo No siento No siento No siento No siento No siento Amor Sin esperanza Ese es el mío Espero sin saber Por qué razón Si te llamo No responde Si te busco Nunca te puedo encontrar Esa es la época De oro De los grandes boleros Hay uno que Yo pensé que era Porque es la misma melodía Casi Una que dice Deja que mis ojos Te dejen de mirar Deja que mis labios Me vuelvan a besar Cántela, compadre Cántela Y la hemos tenido aquí Quémame los ojos Deja que mis ojos Te vuelvan a mirar Deja que mis labios Te vuelvan a besar Deja que tus besos Aulleten la tristeza Que no se trastó Me hacen llorar Deja que la luz Revolve a mi alma Para que lo triste Se marche de ti Déjame sentirte Dormido en tus brazos Para que mi ser Se llene de ti Deja que mis sueños Se oferen a tu pecho Para que te cuente Más grande el dolor Déjame empujarte Con ese loco amor Que me tiene al borde De la desolación Deja que mis manos No sientan el frío El frío terrible De la soledad Quémame los ojos Si es preciso vida Pero nunca digas Que no volverá Yeah De la desolación Deja que mis sueños Se aferren a tu pecho Para que te cuente Cuál grande es mi dolor Déjame empujarte Y déjame empujarte Con ese loco amor Que me tiene al borde De la desolación Deja que mis manos No sientan el frío El frío terrible De la soledad Quémame los ojos Si es preciso vida Pero nunca digas Que no volverá Salud Brindemos Brindemos Con un café blanco Un cafecito Con la tercera Compadre ¿Has visto un café blanco? Un tertulio musical activo Saludos para César Valverde Yates De Noyersi Que ya está César Valverde De nuestro amigo De Noyersi Siento que está Mucho frío por allá Convérselo Ya hay un nombre Tomasito Dice Póngale el nombre Los cafeteros César Convérselo Así una línea ¿Cómo están? ¿Tan bien o están mal? ¿Cómo está la situación Allá en los Estados Unidos? Con el frío, ¿no? Con el frío, sí Porque dicen que es un frío Que nunca se da Un frío por nada Me dijo una amiga Y que ahora Esto es algo Inusual O es normal En la nueva realidad Los cambios climáticos Por ahí va la cosa, ¿no? Tertulio musical activa Compartiendo desde Guayaquil Saludos para Guayaquil Y el mundo Bienvenidos a Tertulia Musical activa Bien, vámonos ahora Con los boleros Vacancísimos Los gardenias para ti Los gardenias para ti Que tendrán todo el calor De un beso De esos besos que te di Y que jamás encontrarán En el calor de otro cañer A tu lado de otro cañer A tu lado vivirás Sin que hablarán Como cuando estás conmigo Y hasta creerán Que te dirán Te quiero Pero si un atardecer Dos gardenias para ti Dos gardenias para ti Que tendrán Que tendrán todo el calor Que tendrán todo el calor De un beso Es porque han adivinado Que tu amor me ha traicionado Porque existe otro Toma Tomaduro Ese era Daniel Santos Daniel Santos El inquieto Anacoedo Al inquieto Anacoedo Que le gusta a él Bolero, así era, ¿no? El cuero El cuero Cantaba, ¿sabe qué? Tomasito el cantaba bonito Las Guarachas Ya Hay una que decía El cumban, 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 cero El bongo, 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 cero A ver, tú dices que es media guarachera Ahí en el sofá No sé cómo será Pero vamos a ver Media guarachera ¿Ya he escuchado? ¿Todo se ha escuchado? Es casi genial, pero Con el sabor de Camerza No tengo muchas variantes Déjame el sofá Déjame el sofá Mi negra Que yo quiero descansar Déjame el sofá Mi negra Que yo quiero descansar Me paso todito el día Teniendo que trabajar Y cuando llego a la casa Y cuando llego a la casa Te encuentro siempre sentar Y déjame el sofá Mi negra Que yo quiero descansar Déjame el sofá Mi negra Que yo quiero descansar Tú eres muy caprichoso Pero tú caprichoso A tu cuerpo descansar Aunque tenga cuatro sillas Que antojas Que antojas de mi sofá Déjame el sofá Mi negra Que yo quiero descansar Déjame el sofá Mi negra Que yo quiero descansar Como tú sigas así Nos vamos a separar La culpa no es de mí La culpa es de tu papá La culpa es de tu papá La culpa es de tu papá Tu mamá La historia contará Déjame el sofá Como llego a tu casa Déjame el sofá Con esa barata Déjame el sofá Hoy estoy conmigo Déjame el sofá Hoy como he trabajado Déjame el sofá Mira, lo que he movido por dos Y eso ando conmigo Un poquito de dos Unas ocho a cuatro Yo no he visto a niños Lindo Yo no he visto a niños Dejame el sofá Déjame el sofá Dejame el sofá Mira, lo que he movido por dos Déjame el sofá Tú soy el cantor Déjame el sofá Tú soy el patín Déjame el sofá Como no he trabajado Déjame el sofá Imagínate que se murió El gigante de la salsa Johnny Pacheco Johnny Pacheco Se nos ha muerto Nuestro amigo Esta canción me recuerda A la época que había El barquito Después del puente 5 de junio ¿Usted sabe quién compró la estructura del barquito? No En esos tiempos estaba la iglesia cuadrangular de Brasil Matala Toda esa estructura metálica que era del barquito La compró Ahí estaba Toda esa estructura Ahí en Brasil Abrió un parque Perdón Ahora es un parque Ahora es un parque Pero ahí quedaba la iglesia evangélica cuadrangular No Cuando pasaba Pasando el puente 5 de junio No, no, no Ese era el barquito Si el barquito La estructura del barquito Lo compró la iglesia Esa estructura pasó Allá A Brasil y Machala También esta música La ponían en un barco Que los domingos no iba a pasear Ay, bendita Se llamaba La Pangora Y se hundió La Pangora Se hundió La Pangora Cerca de mi casa Yo viví Estaba mal dicho Yo viví en Alcedo y Unidas Plaza ¿Cerca de dónde? Dice Alcedo y Unidas Plaza ¿Cerca de dónde? Cerca de Alcedo y Unidas Plaza ¿Cerca de dónde? Dijo Ya pues Cerca de su De mi casa De mi casa ¿Su casa? No, pues ya Déjense relajo Ahí en todo El primero de mayo No la cogí Ya van Ya van con la Bueno Mi casa Ah Estamos hablando del hotel Oiga Saludos Dice Bueno, por acá Ya arrancamos Ya arrancamos Ok Oiga Déjame el sofá En realidad es una situación muy especial ¿Cuánto uno se pelea el sofá? ¡Vaya, ya, ya, ya! conmigo, le saluda a un viejo amigo, este cuento es una mamá, aunque no te diga nada, está grande mi tristeza, ya conoce nada, yo soy un pájaro herido, te pide mi amor a todos unidos, porque no puede volar, y por eso estoy contigo, soledad yo soy tu amigo, ven, ven que vamos a verla. Hola soledad, no me extraña tu presencia, casi siempre estás conmigo, le saluda a un viejo amigo, este cuento es una mamá, yo soy un pájaro herido, que llora solo en su vida, porque no puede volar, y por eso hablo contigo, soledad yo soy tu amigo, ven, ven que vamos a hablar. Hola soledad, esta noche te esperaba, aunque no me digas nada, está grande mi tristeza, ya conoces mi tristeza, ya conoces mi tristeza. Hola soledad, hola, hola soledad, hola, hola soledad. Hola soledad de película. Coneca, repitiendo por acá una canción de los Ángeles livingeros, cómo quisiera decirte, dice ya. Como quisiera decirte Algo que llevo me dentro Clavado como una espina Y así va pasando el tiempo Ya, ahí está En la voz del ángel negro William Cerda Ya se murió también otro de los grandes Un saludo para María Luisa Pazmiño Saludos sobrina Gracias por estar compartiendo esta noche Esta tertulia musical activa Desde Guayaquil, Ecuador Dile que ya la vamos a poner la canción Tú la tienes que pagar María Luisa Eso no se le hace a nadie A ver, vamos a ver Vamos a ver ¿Qué fue? Los ángeles negros Los ángeles negros Vamos a complacer a esta persona Con mucho cariño Saludos a Romina Alexandra León Que está viendo Gracias Romina Bienvenida esta noche Romina, Romina Es amiga tuya No, esa es Prima de ti Que se me dejaron Como quisiera decirte Algo que llevo aquí dentro Clávado como un besito Y así va pasando el tiempo Y así va a pedirte Lo que llevo aquí dentro Con temor Quizás oírte Pues es que hoy te lo quiero Como quisiera decirte Como ando por dentro del cielo La estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Que me escuches un comento Para quitarme del pecho Es lo que le voy a pedirte Como quisiera decirte Como quisiera decirte Que cuando con temor el cielo Tu estrella me va diciendo Como me faltan tus besos Como quisiera decirte Cuanto te quiero Cuanto te quiero Como quisiera decirte 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 Cuanto te quiero Desde Babaoyo Romina Alexandra León San dice Saludos Tertulia Musical Activa Desde Babaoyo Con cariño Muchas bendiciones Para ustedes Nuestra fan destacada también Oigan Yo no sé cómo apareció Pero dentro del proceso Cuando veo En la actividad Que Romina estaba bloqueada Cuando yo nunca la bloqueé Oiga Y algo que descubrí esta semana Cómo lo tienen vigilado A usted y a mí En el Facebook Es cosa seria Los robots Sí Yo tenía como 40 robots Que me Chex 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 Usted entra A un lugarcito Dice Bloquear los checks Y se elimina La vigilancia cibernética Que usted tiene Interesantísimo eso Ahora le enseño Me interesa A ver Espérate Que estamos buscando Que no se olviden Por favor Todas las personas Que nos están viendo De buscar un nombre Para este grupo Que estamos aquí formando Y si quieren tenernos en su casa Pues tenemos a Piano Man Jorgeito Bravo El doctor Jorge Bravo William el ingeniero Yo El abogado También que hago música Y si lo quieren A uno solo A los dos O a los tres Bueno Ustedes deciden Estamos a la orden ¿Verdad Jorge? Por supuesto Y también Cualquiera que sea La causa Que le está provocando Depresión Ansiedad Angustia Resentimiento Cualquiera que sea La causa Puedo ayudarle A superarlo Con terapia psicológica Por supuesto Usted no se mira No Dice Cumbia 3 No extraña Sigue haciendo música No hay A ver Párese ahí Busca usted Mí Bien Estamos haciendo Un chequeo Aquí visual No está A tocar Bueno 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 No aparece Tenía Preparado Unas canciones Muy bonitas No aparece No aparece No aparece Es terrible ¿No? Bien Mil disculpas Esta no es mi computadora Y no la puedo manejar Tan bien como la mía ¿No? Peor sin el mouse Usted no puede manejar La otra Yo la otra La otra La manejo Perfectamente Usted ya está interpretando mal Déjese de cosas Por arriba Por abajo Por todos lados Porque Margot Narciso Ortega Saludos Y muchos corazones Está mandando Margot Saludos Para ella también Muchos corazones Mucho amor Ahí va Bueno Algo Algo de Música Tropicana Como siempre Cuidando su territorio Ve lo que dice Hugo Que estás marcando territorio Marcando territorio Quienes son Asigos A este programa De saber que ese nombre Se repite Y como quien dice Ese hombre es mío Ese hombre es mío Bien Va ahí una de antes Y Montañez Y dice así Vamos a ver Oye ¿Qué pasa? Está medio Me dices que te has vuelto a enamorar Y yo no te comprendo lo que dice Si es que de mí te has olvidado ya O buscas otras horas más felices Supongo que es que tienes otro amor Y piensas colocarlo en mi lugar Creyendo que será mucho mejor De todo lo que yo te he dado ya Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Día tras día Casi te envidio Porque a mí también Me gustaría cambiar de ilusión Pero yo no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Vivir sin tu amor ¡Epa! Un saludo para Maoyo Romina de Santa León Que está en la sintonía ¡Pul! Casi te envidio Por acá le dice Si pudieran cantar un Pero yo no puedo Vivir sin tu amor Casi te envidio Porque te envidio Porque te envidio Si acaso lo conseguiste Por favor, ven, dímelo E explícalo Si es que tienes Nuevo amor Que te aproveche Y disfrútalo ¡Míralo! ¡Eeeeh! ¡Uh! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Baila con los miedos! ¡Eso que voy a decir! ¡Eso que voy a decir! ¡Eso que voy a decir! ¡Ja, ja, ja, ja! Así te envidio Por tener otra ilusión Porque a mí me gustaría Cambiar también de ilusión Así te envidio Por tener otra ilusión Yo sé que te va a gozar Tanto como goce yo Así te envidio Por tener otra ilusión Pero yo no puedo No puedo No puedo No puedo ¡Yeah! De maestro a mí Montañés Por acá Por acá Romina Alexandra León León Chan dice Si pudieran cantar Una canción de Ricardo Montaner ¿Tiene algo de Ricardo Montaner allí? Ricardo Montaner Bueno ahí tratando de compartir Saludos a Margot Narcisa Ortega A Escobar Para Romina Alexandra León Chan Para la Vea usted No puedo leer todo Para Arely Ceballos Muy rápido Para César Valverde Para Para las consultoras de Lorena León Empresaria El Belcor 1732F Un saludo para todas aquellas Para Henry Navarro Bienvenidos Bienvenidas A esta tertulia musical activa Vamos a ver Son temas que normalmente Nosotros no cantamos Pero vamos a hacerlo Con mucho cariño Va a complacerlo Claro Vamos a ver Me va a extrañar Vamos a ver ¿Qué pasó? Algo pasa con esta Está calladísimo ¿Con la computadora o? Está en la computadora ¿Qué pasó? ¿No? ¿Se bloqueó, compadre? A ver, vamos a ver ¿Está nervioso? No, no tiene nerviosos nada Ahí está Parece que está lenta Parece que fue ayer Parece que fue ayer No, no tiene nervios nada ¿Qué pasó? No, no tiene nervios nada Vamos a ver 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 Está virulenta Sí, está virulenta Está virulenta Está virulenta Cada mañana el sol nos dio la tarde Despertar Cuéntame Cada palabra que le pronuncié Le hacía soñar Poder al revés Le dejé a mí Y yo dejándome alcanzar Sin duda Era feliz Era una buena Y a cada cosa Sin duda Queda novela Televisión Cortada en los dos Un lugar Y otra vez Un juego libre De la seducción Y las delitos De mi gracia Y de mi señor Me va a estar A donde De sus paseos Por el salido Cuando la tarde Se vaya A su vida Porque sus vidas Será por mí Porque el vacío No hará sufrir Te voy a llorar Sentirás Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir Así Me va a estar Cuando te voy a llorar De su vida Y no te acuerdas De su vida A mediodía A mediodía Cada caricia Cada caricia Le aviva Del fuego A nuestra Chimenoa Era sencillo Pasar De mi Cuento En la Mía Y no te acuerdas Me va a estar Al despertar Si pasamos Por el cajín Cuando la tarde Ya sufrí Me va a esperar Al suspirar Porque el fin Será por mí Porque el vacío No hará sufrir Me va a extrañar Sentirás Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir Así Te va a extrañar No hay falta Que no se puede vivir Y acarivizar Me va a extrañar Sentirás Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir Así Te va a extrañar Porque el divino Ya sufrí Cuando te ganas De dormir Me va a extrañar No hay falta No hay falta No hay falta No hay falta Oiga El encelebre Es una de Luis Miguel No de Ricardo Montaner Por la gritante Claro Saludos para Juan León Dice Saludos gente romántica Saludos Igual 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 Esas canciones Pida canciones Juanito Esas canciones Que están pidiendo Son tonos Un poco altos Son altos Un tono elevadísimo Uno tiene que venir Sin comer nada En ayunas En ayunas Porque si no Complacido Alexandra León Chá dice Con esa canción De Ricardo Montaner Tomasito Porque si cantan Al tono Del cantante Original Tiene que de aquí Ir a su casa Y cambiarse De ropa interior Y a ella le ha pasado La pura experiencia Por eso En los compromisos Cuando le mandan La comida Al cantante Al artista No come Y dice No come Por ahí Saludos El manda Romina También aquí Dice Con placida Romina Con la canción De Ricardo Montaner Ahora si ¿A qué nos vamos? ¿Qué tenemos A este momento Ya con Tertulia Musical activa Oye ¿Y cómo vamos Con el tiempo? Tenemos Cerca de media hora 31 minutos Exactamente Para culminar La programación De esta noche Claro A ver Que no encontramos Las canciones De Hugo Pero dame El pendrive En vivo Todo Todo Tiene Saca el pendrive Vamos a cantar Algo aquí Gracias Don William Por esa linda Canción Salúdela A Romina 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 Con mucho amor Para ti Yo pensé Que era fan De Jorge Es fan De todos De todo el grupo Ella es una fan De todo el grupo Se pone de pie Y la cámara Se va Se desubica La cámara Sí Cierra Sí Gracias por ver el video. 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 Esta canción en árabe tiene dos nombres. Gracias por ver el video. No. No, no hemos traído tangos. No, no. No, lo que pasa es que no trajimos la partitura. Que la partitura de la partitura de las letras. Y había un poquito que decía... No estás, no estás, no estás. No estás, no estás. A ver, no. No, no. No, no. No sabrás, no sabrás. No sabrás. No, no, no. 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 Sé que nunca más podré arrancar del pecho es de querer. Te quiero siempre así, estás clavo de mí, como una daga en la carne. Y ardiente y pasional, temblando de ansiedad, quiero en tus brazos morir. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Éxalo, Tango! Oiga, usted me hizo acordar de un tío mío, el negro Eduardo Rodríguez. Le gustaba cantar tangos en vida. Él tocaba su guitarra y cantaba tangos. Él en cuenca. Bueno, lo mío es una anécdota. Que yo cantaba, primero solo baladas. Como entré en un conjunto, me hicieron aprender cumbias, boleros, salsas, merengue. Y con el pasar del tiempo, un día, recibo una llamada de un señor argentino que tenía una parrillada en Gordesa Norte. ¿La Punta del Este? Ah, no, la Punta del Este. No, se llamaba Che. Ay, entonces, era por la pasada de las Garzas, más o menos. Hace 200 años. Y ese señor me dice, oiga, usted canta tangos porque un señor, lo ha escuchado cantar tangos, sí, le digo, pero canto un tango nada más, por el repertorio para tener variedad. Apréndase unos 20 tangos y me avisa para que venga a cantar aquí tangos. Vamos a hacer la hora del tango. Lo contrato. Y así fui solamente como quería hacer la prueba. Y de pronto me quedé ahí, un mini tiempo, y me fue bien. Y de ahí me atreví, porque dicen que los atrevidos son los que triunfan. Oiga, pero buena onda. Entonces, ¿por qué no le podemos dar más, hacerle segmentos, no? Aunque lo variado es fundamental en todo este proceso, pero podemos hacer un segmento de tango. Así cuento. O sea, vamos haciéndolo variado. Es parte de la música del recuerdo. Correcto. Pero lo hacemos como segmentado. Ya. El tiempo de tango porque a la final hay gente que le gusta escuchar el tango. Claro, podemos hacer algo. Podemos hacer, o sea, para variar y la gente no se canse, podemos hacer un día un segmentito de pasodobles, otro segmentito de tango, otro de pasillos. Claro. Llevarse a pasillo y valero. Es decir, unas cuatro, tres canciones, para que la gente tenga, tener, digamos, al público. Diversidad. Diversidad. La diversidad. Bienvenidos a Tertulia Musical Activa. Esta, haciendo la diferencia, esta noche, aquí, desde Guayaquil. Déjame hacer una, espérese una, una propaganda. Ay, ay, ay. Vaya, usted está, oye. Dale, adelante. Si supieras que aún dentro de mi alma. Conservo aquel cariño que tuve para ti. ¿Quién sabe si supieras que nunca te he olvidado? Volviendo a tu pasado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí, los amigos ya no vienen, ni siquiera a visitarme, nadie quiere consolarme, en mi aflicción. Desde el día en que te fuiste, siento angustia aquí en mi pecho. No es si percanta, ¿qué has hecho con mi pobre corazón? Ay, 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 corazón. Ay, 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 quién sabe si supieras que nunca te he olvidado. Volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Malena canta el tango. Y en cada eso pone su corazón, arrullo del suburbio, su voz perfuma. Malena tiene quejas de bandoneo, quizás ayer en infancia, su voz de alondra, como ese tono oscuro del callecón. O acaso aquel romance que solo nombra, cuando se pone triste por el alcohol. Malena canta el tango con voz de sombra, Malena tiene quejas de bandoneo. Malena canta el tango, su canción, su canción, tiene el frío del último encuentro, su canción. Se hace amar que en la azar del recuerdo, yo no sé si su voz es la voz de la queja. Solo sé que al rumor de tu tango, Malena, te siento más buena, más buena que ayer. Y con esta cerramos. Quiero emborrachar mi corazón, para pagar un loco amor, que más que amor es mi sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos, en los besos de otra boca. Si tu amor fue flor de un día, ¿por qué causé solo mía esta cruel preocupación? Quiero por los dos, la copalzar, para olvidar mi obstinación, y más la vuelvo a recordar. Nostalgia de escuchar su risa loca, y sentir junto a mi boca como un fuego, su respiración. Angustia de sentirme abandonado, sin pensar que otro a su lado pronto, pronto, le hablará de amor. Angustia de sentirme abandonado, ya no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorar, ni decirle que no puedo más vivir. Angustia de sentirme abandonado, desde mi triste soledad, ver caer las hojas muertas de mi juventud. Angustia de sentirme abandonado, desde mi triste soledad, sin pensar que otro a su lado pronto, le hablará de amor. Oiga, por acá la gente se enchufó, hay gente que le gusta y comenzaron a mandar excelente. Gracias a Alfredo Ochoa, dice, excelente. Bienvenido al Tiempo del Tango. Oye, a mí también me acaba de llegar a ver tu mensaje, dice. Lo vale. Querido Hugo, eres un gran cantante, eres un hombre alto, muy bello, buen tipo, linda voz. Firma tu hija. Bienvenido. No podía ser de otra forma. Para los hijos somos lo mejor. Somos su ídolo. No podía ser de otra forma. Ya se acabó el peda. Alí, alí, alí. De nuevo mi beso. Alí, alí. Sé que te acordarás. Alí, alí. Lujas de toñando. Alí, 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 alí. Con esto terminó. Alí, alí, alí. Yo creí cuando te conocí. Alí, 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 alí. Alí, alí, alí. Alí, alí, alí. Con esto terminó. Alí, 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 alí. Alí, alí. Alí, alí. Que tu llena quiere más. Eso, 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 eso. Si tú me quieres, dame una sonrisa, tú me amas, no me hagas nada, pero si me quieres, dame una mirada, que sea la acercada que va a estar para saber que me amará. Soy grande, es la chiquita, oh mi vida, que siempre te gusta, oh sí, soy grande, es la chiquita, oh mi vida, que sea la acercada que me quieres, oh sí. Si no me quieres, no me digas nada, que tu silencio me diga todo, pero si me quieres, dame una mirada, que sea la acercada que va a estar para saber que me amará. Chiquita, oh mi vida, 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 que sea la acercada que me amará. Chiquita, oh mi vida, 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 chiquita, oh mi vida No me hagas reproche Vete, movete chiquita, movete Cuidate, cuidate al lluvio feroz Cuidate, es todo y es tu demonio Y la culpa de somos Te pide acá, te pide acá, te pide acá Te enseña de mí, te pide acá No me hagas sufrir, te pide acá Un mirar no puede ser Solo un mirar no de tu amor Te pide acá, te pide acá, te pide acá Baby Goma, te me harás feliz Baby Goma, que ese sueño que sentí Se me hiciera realidad ¡Wow! Oiga, por acá dicen como última petición Laura Elisa De Nanking College Por favor, ansiedad Ansiedad de tenerte en mis brazos Musitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y a boca volverte a empezar Quizás este llora Vamos ahí No hay de Nanking College Pero es también bonita ¿Tienes así edad? Sí, claro Vamos a ver No es Nanking College Pero... Esa canción también se le llama Ecuador Porque dice Y el ecuadormecido ¡Epa! Y el ecuadormecido Y el ecuadormecido Palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a empezar Ansiedad de tenerte en mis brazos Pusitando palabras de amor Ansiedad de tener tus encantos Y en la boca volverte a besar Tal vez esté llorando mis besamientos, mis lágrimas son pelas que caen al mar. Y el nuevo adormecido de este lamento hace que te presente y te quito me ama. Tal vez esté llorando al recordarte, mi tren es mi retrato, compre de sí. Y hasta tu oído llegue a melodías salvajes, de ver con la pena estar en ti. Amar, ansiedad y sol. Ansiedad de tenerte en mis brazos, no citando palabras de amor. Ansiedad de tenerte en tus encantos, y en la boca volveré a besar. Tal vez esté llorando mis pensamientos, mis lágrimas son pelas que caen al mar. Y el Ecuador vecino de este lamento hace que te presente y te quito me soñar. Tartulia Musical activa, se despide ustedes. Ya termina el programa En este trío se va a dormir Nos veremos la otra semana Para podernos divertir Tertulia Musical aquí va compartiendo Desde Guayaquil de Podón se despide Jorge Bravo, William Serra Hugo Pueblo, Hugo Pueblo Por supuesto también Tomás Nos vemos, hasta la próxima Nos vemos, que no haya falta nomás Ni temblores Y recuerden, Soluciones Celesticas Hagan su propaganda Si, probablemente Cualquier situación eléctrica Estamos a las órdenes Llevan al 0999-5797-01 William Serra O al 04243-2256 En el convencional William Serra Y para los emelecistas Descuento porque son eléctricos Aunque la propaganda es amarilla Adelante, nos vemos Hasta la próxima Vivan $425-00 Dem assignment $425-00 coatson $425-00 Jum Gracias por ver el video.